Los desarrollos inmobiliarios que se están construyendo en la ciudad han sido impulsados por la crisis de vivienda que está padeciendo el sur de California, convirtiendo a Tijuana como dormitorio de la fuerza laboral de San Diego y Orange County, impactando negativamente la infraestructura de la ciudad. Es una alternativa, pero no necesariamente va a ser la solución para California. Ellos también tienen que resolver el problema de hacer vivienda accesible. Nos vamos a beneficiar de ello, pero creo que ese es un beneficio que podemos recibir temporal, porque si resuelven su tema en Estados Unidos, la gente se regresa. Entonces nosotros debemos de pensar mucho más en el mercado local. O sea, parte de lo nuevo en Tijuana es que se desarrolló el mercado local. Ya no somos tan dependientes como lo éramos del mercado americano. Pero mientras se está privilegiando la vivienda residencial, la construcción de casas de interés social, ante la falta de apoyo gubernamental y la certeza de la tenencia de la tierra, ha limitado su desarrollo. De hecho, ese es el gran reto, la tenencia de la tierra, la inseguridad de la tierra, porque Tijuana es una ciudad en donde hay, como es muy joven, todavía tiene propiedades que están sobre, hay sobreposiciones, hay herederos, hay familias que no se ponen de acuerdo. Y es un gran problema la tenencia, pero el costo es un gran problema, es un problema mayor, perdón, el costo de la tierra no permite hacer vivienda social. Ante el aumento de vivienda vertical, se requiere que se piense más en el peatón y no en el automóvil, para no caer en los errores que han cometido grandes urbes en los Estados Unidos con los grandes congestionamientos viales. Afortunadamente, en los últimos 20 años hemos hecho infraestructura para el automóvil y no hemos pensado en el peatón. Pero creo que ya aprendimos, nos dimos cuenta que esa fórmula no funcionó y necesitamos de alguna forma estimular que se desarrolle. El reto para la autoridad municipal es regular el crecimiento ordenado para evitar que se comprometa la calidad de vida de los tijuanenses, ya que con los desarrollos no solo la infraestructura vial es impactada, sino también los servicios de aguas residuales. Para Primer Sistema de Noticias, reportó Víctor Duarte.